Su tío como un narcisista que ha hecho de la trampa una forma de vida y asegura de que si es reelegido sería el fin de la democracia en Estados Unidos. ¡Vale por la tarde! Nos trae un adelanto. Es la primera vez que un miembro de la familia Trump escribe un libro sobre el presidente. Es obra de su sobrina Mary, entre otras cosas advierte, que si a su tío le permiten gobernar un segundo periodo, será el fin de la democracia en los Estados Unidos. Mary Trump describe a los Trump como una familia disfuncional. ¡My dad! Abusada emocionalmente por el patriarca, Fred Padre. Ninguno cuenta, estuvo con Freddy hijo, su papá, la noche que murió de un ataque cardíaco provocado por su alcoholismo. Donald Trump había ido al cine. Mary explica que le entregó a The New York Times documentos sobre los impuestos del presidente, porque tenía que derribar a Donald. Y dice que su tío cumple con el perfil de un narcisista. Las patologías de Donald son muy complejas y muy frecuentemente inexplicables, escribe. Cuenta además que el joven Trump le pagó a un amigo para que hiciera por él el examen para entrar al college. En otro pasaje describe cómo Mary Ann Trump, hermana del mandatario, se burló de las aspiraciones presidenciales del magnate. Es un...